Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas a ellos, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato? ¡Panso arriba! Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a vuestra casa y en esta ocasión vamos a hablar acerca de todos los que nos comentan los Rioter acerca de Riot Forge. Sí, ya os enseñé ayer los dos nuevos juegos, el de Eiko y el del Rey Arruinado, pero es que nos han sacado esta tarde este articulito en el que nos hablan acerca de un montón de cosas. También os haré una pequeña recopilación al final del vídeo de qué nos podemos esperar de este juego RPG que se desarrolla en Agua Estancada y en la Isla de la Sombra y este otro que va a ser un juego de plataforma principalmente en Zaun, con Eiko como protagonista. Si queréis ver más información, los vídeos a eso, os los voy a dejar en la descripción de este vídeo. Pero vamos ahora al inicio de este artículo y todos los artes que estáis viendo aquí, todas las imágenes, hay algunas que pueden tener alguna explicación bastante curiosa y también voy a adentrarme en eso. De hecho, es por donde quiero empezar. Aquí en la página de Riot Forge, cuando nos metemos, pues vemos un par de imágenes que ya conocemos. Bueno, aquí podemos ver lo que parece Piltover y aquí vemos una que parece, pues tranquilamente, es que a ver, de hecho aquí hay unos poritos que es Freljord. Esta de Zaun sí que corresponde totalmente a plataformas y esta corresponde al RPG. ¿RPG por turno? Pues básicamente yo me imagino algo muy estilo Golden Sun. Pero como digo, tanto esta parte que parece Piltover como esta que parece Freljord, pues podrían ser otros juegos. Puede que el de Piltover en realidad tenga que ver con el mismo juego de Eiko. El estilo gráfico sí que parece distinto, así que eso me da a mí que sospechar. Y también hay otra imagen de Shurima, ¿vale? Pero de todas formas, ¿qué es Riot Forge? ¿De qué viene esto que sacaron anoche y en qué se diferencia de Riot normal? Pues bien, básicamente Riot Forge es como una división dentro de Riot, una subdivisión. Es decir, sigue siendo Riot Games, pero es como otra parte de la empresa. Véase, hay empresas, por ejemplo, imagínate que tú tienes una empresa de un supermercado, un supermercado y también tienes, por ejemplo, pues otra de gasolinera. ¿Y qué haces? Pues a lo mejor a la salida de cuando tú montas un centro comercial que es un hipermercado tuyo, pon una gasolinera de tu marca. Sol Carrefour, por ejemplo, lo hace. Es otra división dentro de tu empresa. Sí, lo principal va a seguir siendo Riot Games, pero Riot Forge es una división. ¿Y qué hace exactamente esa división? Pues bien, dentro de esa división Riot Forge lo que se dedican es a crear juegos de un jugador, generalmente, y juegos sobre todo autoconclusivos, ¿vale? A lo mejor, pues mira, al RPG puede que después le pongan alguna cosilla como lo que tenía el Golden Sun, de que te podías enfrentar con tu amigo. Pero ese no es el principal foco del juego. El principal foco del juego es un juego autoconclusivo de un jugador y ya está. Juegos de estilo Pokémon podrían entrar aquí. Dudo mucho que hagan un captura a todas las criaturas de Runaterra, ¿no? Sería algo extraño, pero por hacer un paralelismo también podrían entrar ahí. Sí, después tiene online, tiene otras cosas, pero el foco principal del juego es una historia autoconclusiva. Riot Forge se va a dedicar a eso, mientras que Riot Games como tal, lo que es Riot que conocemos, la parte de Riot que conocemos, se va a enfocar en juegos como un servicio. Y juegos como un servicio básicamente son juegos como en Lod. Juegos que tienen un estilo continuado en el tiempo. No son juegos que tengan una historia autoconclusiva, sino que nos van a mostrar con los juegos de Riot, pues fijaos, el Project K, pues parece que es un juego eso, un shooter y al igual que el CSGO, básicamente un CSGO con habilidades, pues podemos ver que es un juego que está pensado para ser rejugable. El propio LoL, lo tenéis. El de cartas, el Legend of Runeterra, también. El de lucha, también le pasa lo mismo a los juegos de lucha. Son juegos que se centran más en eso, en el multijugador, en el PvP, en estar todo el rato haciendo cosas con otros jugadores. El Action RPG, pues a lo mejor tiene una parte cooperativa muy potente y después se centra mucho en tener también alguna batalla a escala reducida entre jugadores. Puede que también tire por ahí, ¿vale? En definitiva, Riot se centra en juegos muy rejugables. Riot Forge, juegos, pues, historias. Y con esa historia, ¿qué es lo que quieren buscar? Pues lo que quieren buscar es, básicamente, ampliar Runeterra. Y aquí nos vamos a esto de Shurima que ahora os voy a comentar, ¿vale? Ampliando Runeterra, ¿a qué se refiere? Pues, básicamente, en que van a trabajar con otros estudios porque aquí Riot no va a sacar los juegos por sí misma. Es decir, Riot no va a decir, yo quiero invertir en un juego de estos, sino que está aceptando propuestas, de hecho, aquí en sus páginas. Pues, lo podemos ver por acá. Y esas propuestas, pues, son de otros estudios. Esos estudios le dicen, oye, quiero hacer un juego, tengo tanta experiencia. Habiendo hecho otro juego y tal, 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 tal y tal. Quiero hacer un juego de Riot en esto. Y ya, desde Riot Forge, pues, hablan con ese otro estudio y colaboran. ¿Cómo encuentran a los estudios? Pues, aquí nos lo dicen. Colaboran con los estudios haciendo que los estudios que colaboran con Riot Forge son los que desarrollan el juego como tal. Y Riot Forge es una subdivisión de ríos que los apoya. ¿Y en qué sentido los apoya? Pues, bueno, el estudio este ahora necesita, para sacar este juego, doblaje. Nunca han hecho doblaje. Pues, le apoya enseñándoles cómo se hace el tema del doblaje. Marketing. Le apoya poniendo el marketing de Riot a su disposición, dándole ese tipo de apoyo. Quieren que sea algo más cercano a una licencia. ¿Y por qué más cercano a una licencia? Pues, bueno, cuando un publisher licencia un juego, ¿vale? Cuando alguien licencia un juego, lo que hace, por ejemplo, quiere hacer un juego de Marvel, ¿no? Pues, tú hablas con Disney y Disney te dice, vale, tanto dinero, me tienes que pagar tanto dinero de entrada y tanto dinero por cada descarga del juego. Si quieres que ese juego esté ahí, vale. Después, Disney, pues, a cambio, te da los personajes, que son personajes desconocidos. Acuerdas con ellos que te den algo de promoción en sus destas. Y ya ahí, pues, a lo mejor te ayudan un poquito más o simplemente te dicen, tienes la licencia, hazlo. Y cuando esté terminado, nos lo enseñas. Y te decimos, sí hay que tocar algo, pero ya está. Te damos a lo mejor alguna que hay. Riot quiere ser más cercano. Tampoco quieren estar colaborando con los desarrolladores de forma ultra cercana en el sentido de, básicamente, co-desarrollar el juego. El juego lo desarrollan 100% las desarrolladoras con las que Riot se asocia, ¿vale? 100%. Han probado, nos lo han dicho por ahí, han probado a co-desarrollar un juego y creen que restringe demasiado la libertad creativa de las empresas con las que acaban colaborando. Así que, para eso, pues, mira, la empresa con la que colaboran, tenemos dos, Double Stallion y Exit Syndicate, por ahora, seguro que habrá más, pues, son los que tienen que decidir, pues, en el desarrollo del juego. Riot le apoya y sí que está constantemente, pues, revisando, dando sugerencias y, al fin y al cabo, pues, con todo lo que le haga falta, esa experiencia que tiene Riot, pues, usándola para ayudarle un poco. Y una cosa muy importante es que se van a centrar en que no haya nada repetido. Es decir, que si llegan dos estudios y le dicen, mira, queremos hacer un juego que trate de... Pues, ya que tenemos aquí esta imagen de Shurima, de la historia de Azir. ¿Queremos que trate de la historia de Azir? Vale. Pero es que hay dos... No, no puede ser. Tiene que haber juegos distintos. Cada juego tiene que servir para explorar una parte distinta del universo de League of Legends. Al fin y al cabo, si los juegos se centran en explorar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, no valen, ¿vale? No puede haber, por ejemplo, 50 juegos ambientados en Piltover y Zaun. No puede haber muchos juegos ambientados en el mismo sitio, ni tampoco pueden ser todos los juegos RPG por turno. Este fondo, como estáis viendo, es un fondo muy típico. Será para el de Rey Arruinado. Un juego muy típico de agua estancada. Un gran monstruo aquí que han cazado, poniéndolo aquí en el matadero, en los muelles. En definitiva, va a haber juegos de muchos tipos. Podemos esperarnos, a lo mejor, pues eso, RPG, plataformas tenemos por ahora. Puede que no encontremos juegos de estrategia, puede que no encontremos juegos de acción. No creo que vayan a tirar, a lo mejor, de empresas que quieren hacer un AAA superambicioso. De primera, de primera, pero sí que creo que en un futuro, pues a lo mejor, oye, nos podemos encontrar un juego de un solo jugador que sea, pues eso, estilo Sekiro a lo mejor, o estilo Dark Souls, el Sekiro, que, por cierto, se llevó el Gain Awar al Goti esta noche, ¿vale? Anoche, digamos, lo estuviste viendo aquí en el directo. Los Gain Awar, que bueno, ya lo comenté por el directo, que había cosas que me gustaron y cosas que no. Hablando de esto de Surima, ¿vale? ¿Qué podemos esperarnos de Surimita? Esto tiene pinta de explorar tumbas. Puede ser esto, si están desarrollando un juego aquí, a mí lo que me da esta sensación es o de un ambiente de fondo para un juego de RPG o un juego muy de puzles. Un juego de puzles, en plan, siendo Sivir, metiéndote en las tumbas de Surima, que pueda tener a lo mejor alguna pequeña parte de combate incluso, pero que esté centrado muy en puzles, 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 un estilo Leighton, metiéndote en las tumbas, explorándola y tal. Creo que estaría, en plan novela gráfica, muy, 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 muy chulo. Como digo, van a buscar que no se repitan ni mucho los géneros y sobre todo que cada juego cuente una historia distinta. Todas las historias de estos juegos van a ser canon. Después, este de Freljord, pues parece que es Sur de Freljord, porque la nieve no lo cubre todo. Vemos aquí un Elnuk, con dos poritos encima, más gracioso que todas las cosas. Y este terreno, pues parece ser avarosano, parece como otoño, ¿no? La hoja aquí roja. ¿Qué podrá decirnos esto? Bueno, esto no sé lo que nos dirá, no sé exactamente de qué podría el juego de Freljord, pero a lo mejor un juego de supervivencia. Y como sobre las plataformas, ya os dije, las plataformas pueden ser literalmente cualquiera. Vamos a ver los trailers de esto mientras explico un poquito más, ¿vale? Este trailer del rey arruinado, Ruined King, que se llama este juego de Riot Force. Esto lo harán en colaboración con AC Syndicate, que han estado haciendo Darksiders, por ejemplo. Y como digo, si queréis me info lo tenéis por ahí. RPG por turno, tanto en aguas estancadas como en... De hecho, aguas estancadas, aguas turbias en Latinoamérica, como en la Isla de la Sombra. La historia, pues bueno, parece que es el Halloween más grande que ha habido hasta ahora y se desarrolla justo después de Mareas Ardientes. Es decir, en Big Water, aguas turbias, nadie sabe todavía, muy poquita gente, que Game Plan ha sobrevivido a la explosión. La ciudad está hecha un caos. Hay guerras constantes. No se sabe qué va a pasar. Todo es súper, súper, súper incierto. Lo sacarán por ahora para consolas y PC. Está en desarrollo, ¿vale? ¿Y qué sacarán después de esto? ¿Sacarán más cositas? Bueno, pues ni idea. ¿Lo sacarán para móvil también? Pues no lo sé. Si es muy exigente, no. Pero puede que a lo mejor le hagan alguna adaptación posterior. Ni idea. Aquí vemos algunos escenarios. Esta taberna que parece que es a la vista de... A lo mejor nos movemos por aquí con nuestro campeón o con el personaje que tengamos si tenemos que reunir campeones para hacer frente a Halloween. Eso no lo sabremos. Y vamos por aquí haciendo cosas. En el de Convergence, pues básicamente, un juego de plataforma, un juego en 2D que nos enseña los peligros de toquetear el tiempo, ¿vale? Mucha gente estaba diciendo si esto era Morgana. A ver, esta que aparece por aquí por la izquierda, está en a Morgana. Esto es una persona que está por aquí por las calles de Zaun, ¿vale? No va a ser Morgana. ¿Otras cosas que hay ahí por abajo? A lo mejor haya habido ninguna referencia, pero no he visto por ahora ninguna referencia clara a otro campeón. Solo lo que es, pues gente que está por las calles de Zaun. Y bueno, una historia en la que no hablarán más acerca de Eko porque toma las decisiones, muchas cositas que ver con el manejar el tiempo. Y siendo un plataforma, creo que el tema de gestionar bien la dinámica de manejar el tiempo puede ser muy, 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 muy clave en este juego. Co-desarrollado, como digo, por Double Stallion, que son los que han hecho el Speed Brawl, ¿vale? Querían hacer un juego alrededor de Eko, ellos directamente, y están viendo esa historia. En el próximo año, pues, nos van a dar más datos sobre jugabilidad, fecha de lanzamiento, y están explorando muchos otros juegos a los que nos esperan dar avance el próximo año, ¿vale? Por cierto, detallito, ¿vale? Que os comento. Hablando de avances del próximo año, han dicho que el año que viene, el 2020, no vamos a tener muchos más campeones y reward que este año. Cosa que me pone un poquito triste, porque viendo el ritmo que teníamos con Seth y con Aphelio, es como ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, súper rápido, pero bueno. En fin, en este caso creo que sí que Riot se ha equivocado un poquito sacándose tan rápido. Pero bueno, al fin y al cabo, ellos verán, ellos decidirán, a lo mejor es porque en enero no llaman y en Navidad sí, pero eso, como digo, es otro tema. Aquí, hablando de Riot Forge, Riot, que va a apoyar a desarrolladores, Riot, que ya nos ha enseñado sus dos primeros jueguitos, estos juegos hechos por AC Syndicate y por Double Stallion, el de Echo y el de Aguas Estancadas, y también La Isla de la Sombra, y por mi parte, poco más. Espero que el vídeo os guste, y nos vemos en el siguiente. Adiós.